porque fue un atentado, se trata de un atentado precisamente allí en contra de la familia al disparar en contra de la fachada de esta casa. Me da gusto saludar a don Antonio García Equigua. Don Antonio, ¿cómo está? Muy buen día. Muy bien. Platíquenos, don Antonio, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Pues hace precisamente hoy ocho días, o sea, fue el viernes 12 cuando por la tarde nos encontrábamos en la casa descansando cuando oímos los disparos de armas de hueso calibre yo estaba allá dentro de mi cuarto que pega a la calle más o menos como a dos metros de donde fueron los disparos y pues inmediatamente salimos a ver porque fueron fuertes los disparos, pues se oyó muy fuerte y salimos a ver qué había pasado yo temía por mis hijos o por mis nietos que le hubieran dado a alguno de ellos pero gracias a Dios no pasó nada no pasó a mayores sino simplemente los disparos fueron en la casa allí en la fachada de la casa ahí fueron los disparos fueron ocho disparos y esos disparos no fue una ráfaga que pegó de solo en un solo lugar sino fue premeditadamente porque fue como diametro de retirado cada disparo Don Antonio ¿Usted tiene problemas con alguien? Con nadie con nadie yo soy gente pacífica yo nunca he tenido problemas con nadie y no los quiero tener entonces pues yo no sé por qué agredieron mi casa ¿Iba de acuerdo a testigos y de lo que comentan allí y lo que investigamos esta persona el delegado de tránsito iba en total estado de ebriedad? Yo no los vi yo cuando vi ya se habían ido pero la gente que los vio sí nos dijeron que andaban en estado de ebriedad que andaba el delegado con un elemento de la corporación y un civil al parecer y un civil ¿Quién es ese civil? Bueno nos dijeron que se llama Rigoberto Campos Ruiz el que andaba con ellos nosotros no los vimos ¿Para qué voy a decir? ¿Ni con este civil tiene o ha tenido problemas Don Antonio? Pues con nosotros no pues tendrá problemas con el jefe que está actualmente ¿El jefe de tenencia? El jefe de tenencia sí pero con nosotros no nunca ha tenido ningún problema ni nosotros con él es más casi yo ni lo conocía ¿Qué le vino a la mente luego de que pues disparan en contra de su casa que no son de problemas son de trabajo nos consta estuvimos visitando precisamente visitándolos allá en Aranza y pues ustedes se dedican al trabajo conocimos a sus hijas a nietos y demás que todos de verdad se ven son personas son de trabajo no se ve que ni siquiera sean personas malas en ningún sentido o que tengan problemas No ni nosotros ni nuestros hijos no tenemos problemas con nadie Los habitantes vecinos al preguntar por allí hablan muy bien de ustedes hablan incluso nos comentaron Don Antonio que usted fue profesor que fue profesor ahí de de la región en el lugar en Aranza en varios lugares que este y que muchos le conocen y le agradecen el ser haber sido alumnos suyos Pues si afortunadamente Lo quieren de hecho Don Antonio Pues si porque yo en mi trabajo lo supe cuidar y y me la lleve bien actualmente todavía me añoran mis compañeros porque yo dejé buen récord en la escuela ¿A qué creo o qué le atribuye pues que hayan sido estos disparos en contra de su casa? Pues no no tengo ni la menor idea por qué fue allí precisamente según versiones que dieron a ellos no a nosotros sino a otra gente que se equivocaron pero pues esas equivocaciones pues no quiere decir que entonces si se equivocaron o hablaron de una equivocación estamos hablando de que están delinquiendo imagínese querido auditorio los policías los policías con problemas o delinquiendo se equivocaron esa es la forma de hacer justicia que un policía vaya a agredir a balazos a cualquier persona a cualquier familia híjole pero bueno y de tránsito de tránsito el delegado de tránsito del estado con un elemento y un civil don Antonio ustedes presentaron la denuncia si si porque pues si dejamos esto esta vez fue a la casa la próxima vez puede ser a alguien de nosotros y pues lo que no queremos es que quede impune este este delito pues que cometieron que se les castigue es lo único que nosotros pedimos no pedimos nada más sino que haya justicia y que pues ahora sí que a ver qué medidas toman las autoridades superiores ¿los han buscado? no no para nada ¿ya no los han molestado por el momento? nada ¿qué les dicen en la fiscalía? ¿qué les dijeron en la fiscalía? bueno pues hicimos la denuncia y nos dijeron pues que le van a dar trámite pero hasta ahorita todavía no ha habido ningún resultado lo mismo fuimos al ministerio público a Uruapan y también no ha habido resultado porque pues no es cosa pues de de luego luego sino lleva su tiempo ¿pero qué les hacían allí? pues que también me comentaba usted este don Antonio que querían llegar a un acuerdo o que querían que llegaran a un acuerdo pues parece que fue fue uno de los jefes el suplente otro día de eso que quería que eh tuviéramos un arreglo pero pues ¿de qué arreglo? yo no 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 este no les hice nada ni siquiera los vi ni nada así de ¿de qué tenemos que dialogar? don Antonio o sea matan a uno de su familia y se arregla y y ahí queda todo bien como algo y ahí queda es lo que pues no ¿verdad? pues claro que no híjole ¿qué pide? ¿qué quiere don Antonio? pues lo único que pide pues que no quede impune este que se haga justicia este duelito que se haga justicia pues don Antonio nosotros estaremos a este al pendiente de su caso le estaremos dando seguimiento puntual por supuesto apoyando en lo que sea necesario don Antonio está muy bien no se vale no se vale de verdad querido Vitorio le voy a comentar de acuerdo a lo que investigamos una vez que andábamos por allá en aquella región de la meseta purépecha del estado de Michoacán el delegado de tránsito el delegado de tránsito de ella de paracho de nombre Javier Ortega García junto con un elemento de que incluso es originario de allí mismo de Aranza si es también de ahí de Aranza el vecino de Aranza el elemento el elemento y un civil también originario de allí de Aranza pues habían ido a los gallos andaban por allí en los gallos y andaban tomados andaban tomados como usted lo escucha entonces y pues allí salen y por lo que escuchamos y que don Antonio nos dice comentaban ellos que se equivocaron andaban buscando por allí venganza o algo imagínense nada más la propia autoridad la propia policía pero miren no nada más queda allí el tema resulta que de acuerdo a lo que hemos investigado escuche usted este delegado de tránsito de manera inmediata fue con su jefe le habló por teléfono primero que para callar calmar que le echara la mano y se fue y se desaparece tres días se va a la ciudad de Morelia tres días para calmar el asunto cuando vio que ningún medio de comunicación ni nadie tomó o hizo nada ¿sabe cuánto le pidió? ¿cuánto desembolsó el delegado de tránsito para que lo apoyara? 50 mil pesos de acuerdo a información extraoficial y de la gente Jorge Alvarado Cerrato su propia gente sabe los movimientos imagínense nada más eso es lo que se presume de todo agarra dinero este sujeto ¿sí? no le importa en lo absoluto el que atenten contra una familia contra una persona a él lo que le importa es el dinero y recibe este dinero presuntamente de 50 mil pesos y ahí sigue ya regresó el delegado de tránsito lo quisimos buscar andando por aquella región se nos escondió incluso por allí se nos da a la fuga y se nos perdió en en paracho este ahí en paracho mucheco la delegación de tránsito sola la cerraron estaba cerrada totalmente así como vio las imágenes en la nota pero bueno así las cosas y vamos a ver a ver ahora que que pasa que dice que hacen porque le voy a comentar habló medios de comunicación para que no publicaran el tema porque si hubo quien se enteró no es un tema de estos imagínese disparos y demás medios de comunicación que se enteraron pero no publicaron porque el delegado el delegado de tránsito pues ahí les pidió el favor a los medios de comunicación que se enteraron y que son amigos y demás yo respeto mis respetos para todos y lo digo de verdad porque esto tampoco es en contra de un medio de comunicación esto es ni en contra tampoco de nadie pero es un tema que no podemos callar de verdad de verdad querido auditorio sabe que si usted es víctima de cualquier autoridad en todos los sentidos esta es su casa este es su espacio aquí le damos voz aquí no callamos y no tenemos compromiso con nadie pero bueno le agradecemos de verdad a don Antonio García de Kiwa y esperamos por supuesto que se haga justicia que el gobierno haga lo que le corresponde que la fiscalía cumpla con lo que le corresponde que haga las investigaciones como debe de ser y que llegue hasta sus últimas consecuencias hubo armas disparadas hubo personas involucradas y le voy a decir al delegado de tránsito que nosotros no tumbamos notas nosotros no bajamos información nosotros no tenemos compromiso ni con usted ni con su jefe Jorge Alvarado hace rato con nadie con nadie las cosas aquí se dice como son le agradecemos a don Antonio García de Kiwa el haber aceptado la invitación y denunciar este hecho porque no debe quedar impune y no debemos de callar se le ocurra se le ocurra y no